Irie eleison, Christ eleison Irie eleison, Christ eleison Buenos días queridos hermanos y hermanas en Cristo y María Buenos días Sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística del tercer domingo del tiempo de cuaresma Antes de iniciar la celebración, quisiéramos recordar en la liturgia de hoy Nos sitúa ante dos pilares fundamentales para el judaísmo La ley dada por Moisés y el templo, lugar sagrado donde se ofrecían los sacrificios cultuales Y Jesús con su acción invitará a purificar el lugar del culto que se traduce también en nuestro corazón Cuentos en pie, demos comienzo con nuestra celebración en silencio En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios que nos llama a la conversión esté con todos ustedes Y con su Espíritu Buenos días hermanos y hermanas Buenos días Y venidos a la celebración de este tercer domingo de cuaresma Damos gracias a Dios de poder estar ya casi a la mitad de nuestro camino cuaresmal En camino hacia la Pascua Este año de manera especial estamos viviendo el año de San José Y vamos de la mano de San José al encuentro de Jesús, nuestra vida y esperanza Y acogeremos o contemplaremos el signo que acompaña también nuestra liturgia de hoy Oramos también por la salud de Carmen Yudit Torres de parte de su hermana Aida Torres y familia Contemplemos el signo que nos reúne El agua Que representa la purificación El agua se usa para el bautismo Y es la materia principal Jesús se presenta como el que da agua viva Que salta hasta la vida eterna Junto a ella La palabra que nos guiará En reflexión, fe y confianza En mi Señor recosa Todo mi ser Estituado por ti Si solo en ti Si solo en ti se alumbra la esperanza En ti solo Señor En ti Señor reposa Todo mi ser He sido amado por ti Si solo en ti Si solo en ti se alumbra la esperanza En ti solo Señor Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos delante de Dios nuestros pecados Yo confieso Yo confieso ante Dios todopoderoso Nuestro Señor Y Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Señor de Dios Señor de piedad Cristo de piedad Señor de piedad Por las veces que caí Por las veces que caí Y las que no te seguí Por mis maldades Por mis maldades Y mis dolpesas Vengo a pedirte Vengo a pedirte pelo Señor de piedad Cristo de piedad Oremos Dios misericordioso Fuente de toda bondad Que nos has propuesto como remedio del pecado El ayuno, la oración y las obras de misericordia Mira con piedad A quienes reconocemos nuestras miserias Y estamos agobiados por nuestras culpas Y desconfortanos con tu amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén Lectura del libro del Éxodo En aquellos días Dios dijo Todas estas palabras Yo soy el Señor tu Dios El que te sacó de Egipto País de la esclavitud No tengas otros dioses fuera de mí No te hagas estatua Ni imagen alguna de lo que hay arriba En el cielo Abajo en la tierra Y en las aguas Debajo de la tierra No te postres Ante otros Esos dioses Ni les des culto Porque yo El Señor tu Dios Soy un Dios celoso Yo castigo A hijos Nietos Y bisnietos Por la maldad De los padres Cuando se rebelan Contra mí Pero me muestro favorable Hasta mil generaciones Con aquellos que me aman Y observan mis mandamientos No tomes en vano El nombre del Señor Tu Dios Porque el Señor No dejará sin castigo Aquel que toma su nombre En vano Acuérdate del día Del sábado Para santificarlo Trabaja Seis días Y en ellos Haz todas tus faenas Pero el día séptimo El día de descanso Consagrado al Señor Tu Dios Que nadie trabaje Ni tú Ni tus hijos Ni tus hijas Ni tus siervos Ni tus siervas Ni tus animales Ni los forasteros Que viven En tu país Pues en seis días El Señor hizo el cielo Y la tierra El mar Y todo cuanto hay en ellos Pero el séptimo día El Señor descansó Y por eso bendijo el sábado Y lo hizo sagrado Respeta a tu padre Y a tu madre Para que se prolongue Sobre la tierra La vida que el Señor Tu Dios te da No mates No andes con la mujer De tu prójimo No robes No des falso testimonio Contra tu prójimo No codices La casa De tu prójimo No codices Su mujer Ni sus servidores Su bue O su burro No codices Nada De lo que le pertenece Palabra de Dios Y ahora vamos Tú tienes palabras De vida eterna Señor Tú tienes Palabras De vida eterna La ley del Señor Es perfecta Y es del descanso Del alma El precepto del Señor Es fiel E instruye Al ignorante Tú tienes Palabras De vida eterna Señor Tú tienes Palabras De vida eterna Los mandatos del Señor Son rectos Y alegran el corazón La norma del Señor Es límpida Y da luz A los ojos Tú tienes Palabras De vida eterna Señor Tú tienes Palabras De vida eterna La voluntad Del Señor Es pura Y enteramente Eternamente Estable Los mandamientos Del Señor Son verdaderos Y enteramente Justos Tú tienes Tú tienes Palabras De vida eterna Señor Tú tienes Palabras De vida eterna Más precioso Más precioso Más precioso Que el oro Más Que el oro Pino Más dulce Que la miel De un panal Que destila Tú tienes Tú tienes Tienes Tú tienes Palabras De vida eterna Señor Tú tienes Palabras De vida eterna Lectura Lectura De la primera carta Del apóstol San Pablo A los corintios Hermanos Los judíos Esperan Grandes milagros Y los griegos Buscan un saber Superior Mientras tanto Nosotros Proclamamos Un Cristo Crucificado Los judíos Dicen Que vergüenza Los griegos Que locura Pero aquellos Que Dios Ha llamado Sea de entre Los judíos O de entre Los griegos Encuentran En Cristo La fuerza Y la sabiduría De Dios En efecto La locura De Dios Es más sabia Que la sabiduría De los hombres Y la debilidad De Dios Es mucho Más fuerte Que la fuerza De los hombres Palabra De Dios Que alabamos Señor Jesús Honor y gloria A ti Señor Jesús Honor y gloria A ti Señor Jesús Honor y gloria a ti, Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con su espíritu, el anuncio de la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y también a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con una cuerda y los echó a todos fuera del templo con ovejas y bueyes, y derribó las mesas, desparrajando el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo, saquen eso de aquí y no hagan de la casa de mi padre un lugar de negocios. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, me devora el celo de tu casa. Los jefes judíos intervinieron, ¿qué señal milagrosa nos muestra para justificar lo que haces? Jesús les respondió, destruyan este templo y yo lo reedificaré en tres días. Ellos le contestaron, 46 años demoraron en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en tres días? En realidad, Jesús hablaba de este otro templo, que era su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que él había dicho, y creyeron tanto en la Escritura como en estas palabras de Jesús. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de la gente, porque los conocía a todos, y no necesitaba que alguien le informara de los otros, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Sol, Espíritu y vida. Podemos sentar hermanos, y una vez más saludamos cariñosamente a los que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy estamos en el tercer domingo de Cuaresma, y este domingo es como la mitad del Camino Cuaresmal. Hemos ya colocado cuatro palabras, aunque creamos o no, en el Camino Cuaresmal llevamos cuatro actitudes de las que queremos reflexionar, a partir sobre todo del Miercoles de Ceniza. Conversión, humildad, docilidad. Y hoy hemos puesto la palabra fe y confianza, sobre todo porque vamos de la mano de San José. San José nos ayuda y vamos caminando con él al encuentro de Jesús, nuestra vida y esperanza, juntos como pueblo, y para celebrar la Pascua del Señor. En mi meditación de esta mañana, para la homilía de este día, yo pensaba centrar la reflexión justamente en el tema de la fe y de la confianza. Aunque mientras leíamos el texto bellamente proclamado por Margarita, ¿verdad? Dentro de mí fueron suscitándose algunas ideas, algunos pensamientos, que yo creo que también deberíamos compartir en esta mañana, sobre todo porque en la primera lectura se nos habló de los diez mandamientos. Y uno pensaría, bueno, esos diez mandamientos todavía tienen vigencia. Todavía estamos llamados a cumplirlos de la manera como Dios se lo dio al pueblo de Israel. ¿Cuál es el sentido de los diez mandamientos? Inclusive, ¿cuál es el sentido del mandato? Y recuerdo que justamente cuando uno piensa en el mandato, uno piensa en las normas, la sociedad de hoy piensa que las normas son una limitación a la libertad humana, es como una esclavitud. A mí no me pongas normas porque somos libres. A mí no me desordenes porque yo soy libre. Sin embargo, cuando el Señor da los mandatos, da los mandatos no tanto para limitar nuestra libertad, sino para liberarnos de nuestra codicia. Y entonces uno piensa, ¿de la codicia? Sí, de la codicia. Fíjense que el primer mandato que le dio el Señor a Adán y a Eva, ¿cuál fue? No comerá. Bueno, primero dijo coman, coman de todos los árboles de jardín, pero después dijo no coman. Entonces, el hecho de no comer del árbol, dijo, aquí están todos los árboles. Pueden comer de todos los árboles de jardín, excepto de este. ¿Y qué le pasó al que hizo el ser humano? Agarró y comió del que le prohibieron. Es que nos gusta lo prohibido. Pero en el fondo, de lo que quiere liberar el llame Dios a la humanidad, es de la codicia, de la avaricia, del querer tenerlo todo. Incluso uno de los mandamientos que expresa, en los diez mandamientos, al final dice codicia. No codicia es ni la mujer, ni los bienes, ni los siervos, ni las propiedades del prójimo. Es decir, era liberarnos de ese afán de posesión que tenemos nosotros. En el fondo, el mandato es un ejercicio de libertad. Es para liberarnos de esa pulsión interior. Y mientras leía el evangelio de nuestro hermano José, fíjense que hay un signo que a mí me llamó la atención. Todos los años uno lee este evangelio, cada tres años, y uno piensa en el látigo, en el celo, en las palomas volando. Pero pocas veces nos fijamos en las monedas. Fíjense que dice, el texto dice, y tiró las monedas por el suelo. Porque las monedas son el signo de qué? De la codicia. Codiciamos el tener. Usted dice, y Jesús tiró las monedas por el suelo. Para decir que eso no es lo que hace feliz al hombre. Entonces es curioso, yo quería aportar esta reflexión, porque muchas veces nosotros, como que no nos detenemos en estos puntos. Lo mismo el sábado. En el fondo, el sábado es para liberar, el mandato del sábado es para liberar de la codicia. Es decir, el ser humano quiere trabajar todos los días. No trabajarás. Y curioso, porque la misión del ser humano en la tierra es trabajar. Para eso el Señor le dio la tierra. Que dice, lábrenla y cuídenla. El Señor puso a Adán en el Edén para que labrara y para que cuidara la tierra. Pero el labrar la tierra implica que producción, transformación. Y Él dice, para liberarte de la codicia de querer trabajar todos los días, para tener tantas posesiones, entonces liberate también de eso. Descansa. Y que no trabajes ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que vive entre ustedes. Es para liberarnos. La ley está hecha para liberar nuestro corazón de ese apego que constantemente tenemos. Entonces introduzco esto de esta manera porque nos ayuda con la palabra que hoy vamos a reflexionar. La palabra fe y la palabra confianza. Porque quien se libera de eso, entonces pone su fe y pone su confianza en el verdadero Dios. Por eso dice el texto de la primera lectura, no adorarás otros dioses. Es más, no convertirás la criatura en Dios. No es una prohibición de las imágenes. Y claro, los hermanos de otras denominaciones dicen, ahí está, los católicos con imágenes de San José, de la Virgen. Ah, y entonces no cumplen con la palabra de Dios. En el fondo lo que quiere decir eso es que no conviertas en Dios lo que es criatura. Por eso dice, no hagas imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni en otro lugar. Porque en el fondo la única imagen verdadera y real es la de Dios que está en el corazón humano. Esa es la verdadera imagen. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Es para que los seres humanos no sustituyamos a Dios, porque por otras realidades no conviertas en Dios aquello que no es Dios. Además también el pueblo de Israel iba a entrar en el pueblo de Canaán. Y Canaán tenía una religión que tenía muchas estatuas. Es para que se diferencien de qué? De los demás. Bueno, eso es una razón sociológica. Pero la razón teológica es esa. La razón teológica es que nada puede ocupar el lugar de Dios. Y nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar en quién? En Dios. Fe y confianza, la pregunta es, pero ¿y por qué pone fe y confianza? Si eso es lo mismo. Pues no, que no es lo mismo, diría Padre Felito. Que no, que no es lo mismo. Así es Felito. Saludo. Es decir, que no es lo mismo. Fe, la fe es el asentimiento intelectual de las verdades reveladas. Es asentir intelectualmente eso que Dios nos ha revelado. Eso es la fe. Hay mucha gente que tiene fe porque cree en Dios. Cree en Dios. Tener fe es creer en Dios. Creer que Dios ha hecho todas las cosas. De hecho, tener fe es creer que Dios, que Jesucristo está en la Eucaristía. Y tener fe es creer que María fue concebida sin mancha de pecado original. Y que fue virgen antes, durante y después del pacto. O sea, esos son objetos de nuestra fe. La fe es asentir intelectualmente y aceptar las verdades reveladas por la autoridad de aquel que lo revela, que es Dios. Eso es la fe. ¿Qué es la confianza? Yo siempre defino la confianza como la virtud práctica de la fe. Fíjense que es interesante. La fe, intelectualmente, es asentir la verdad revelada. Pero la confianza es virtud práctica. Es poner mi vida en aquel en quien yo creo. Entonces, el diácono José diría, creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios. Eso es la fe. Creerle a Dios. Es la confianza. La preposición, fíjense, yo soy amigo de las preposiciones. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, hasta, para, según, sin, sotras. Esas son las preposiciones. Las venir de memoria. Una cosa es creer en Dios. Y otra cosa es creerle a Dios. Creer en Dios es fe. Creerle a Dios es confianza. Y ahí, obviamente, nosotros tenemos la figura de San José. Este año vamos de la mano de San José, ¿verdad? Al encuentro con Jesús, nuestra vida y esperanza. Y San José, obviamente, fue un hombre que no solamente le creyó al ángel por las palabras que el ángel le dijo, sino que puso su vida en Dios, en aquel en quien había creído. Le creyó a Dios y, por ende, si le creyó a Dios, también le creyó a quién? A María. Por eso, San José, cuando hacemos los nacimientos, yo siempre digo que San José es el símbolo de la confianza. María es la de la obediencia. María acató, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra. Pero San José representa la confianza. Aquel que, pese por encima de lo que cualquier otra persona podía pensar, le creyó a Dios y le creyó a María. E incluso le creyó por encima de sus miedos. El Papa Francisco, en Patris Corde, hay que citarla porque esa es la carta que escribió el Papa. El Papa Francisco la escribió para que la conozcamos. El Papa dice, en la Patris Corde, número uno, bien interesante, dice, a través de la angustia de José, pasa la voluntad de Dios. Fíjense qué frase más interesante. A través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios. No dice, le quitó la angustia y entonces pasó la voluntad. Es a través de la angustia. Estando él angustiado, a través de esa angustia pasó la voluntad de Dios. Pasó su proyecto y pasó su historia. José, dice Francisco, nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que él puede actuar incluso a través de nuestros miedos. Esa es la diferencia que estoy haciendo. José nos enseña que tener fe en Dios incluye confianza. Es decir, creer que él puede actuar incluso a través de nuestros miedos. Es interesante porque la palabra de Dios dice, no temas José en recibir a María en tu ajá. No temas José en recibirla. Tengo miedo, tengo temor, pero no temas recibirla. Tú estás angustiado, tú estás asustado, pero no temas. A través de ese temor, a través de ese miedo, a través, no quitándotelo, pasa la voluntad de Dios a través de nuestros miedos, a través de, dice Francisco, de nuestras fragilidades, a través de nuestra debilidad, a través, no a pesar, a través de eso. De hecho, ustedes saben que ya mañana los estudiantes comienzan a ir a la escuela y están llenos de temor. Tanto los estudiantes como los maestros, como los directores, como los transportistas. Nosotros estamos en medio de una situación de angustia, de temor, de miedo. Pues a través de eso queremos que pase la voluntad de Dios. Tanto tenemos que iniciar el proceso, aun cuando estemos de acuerdo, no, ¿verdad? La cosa va a empezar. Pero confiar en Dios. Se nos invita a tener esa confianza en Él, con todos los cuidados necesarios, pero confiar en que vamos a pasar este tiempo, que esto lo vamos a atravesar. Vamos a atravesar a través del miedo, de la angustia, del temor, y vamos a pasar al otro lado. Yo estoy seguro que vamos a pasar. No sé cómo pasaremos, pero pasaremos. Y cuando lleguemos al otro lado, no sé cómo estaremos, pero estaremos. Y eso es confianza. Esa es la confianza que tenemos nosotros, de nuestra debilidad. Nos enseña San José, dice Francisco, que en medio de las tormentas de la vida, no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. ¡Guau! Fíjense qué frase tan hermosa de Francisco. No debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. Eso fue lo que hizo San José. San José le cedió a Dios el timón. Y nosotros, los que somos así, que nos empoderamos de las cosas y queremos seguir hacia adelante llevando la cosa, de vez en cuando tenemos que decir, bueno, Señor, esta barca es tuya. Yo cedo el timón a ti. Y cuando uno decide un camino de seguimiento de Jesús, es la forma de decir, mira, yo te cedo a ti el timón de mi vida. Cuando uno toma una decisión por el pueblo vocacional, tengo un amigo que está en estos días haciendo ese proceso de discernimiento, yo siempre le digo, bueno, decidiste, ahora resulta que el que va a llevar el timón de tu vida no eres tú. Que es lo más difícil, eso es lo más difícil, que una persona que tiene dominio de sí, que siempre ha decidido qué va a hacer, y decide dónde va, cuándo va, con quién va, cuando toma una decisión de entrar a seminario o hacer un camino vocacional, tú estás poniendo tu vida en otra persona. Punto. Y eso es lo más doloroso del proceso vocacional. Es eso. Que yo tengo que decir, tengo que abandonarme en, cuando ustedes estaban en el proceso del diaconado, no era que tú querías ser diácono, tú querías ser diácono, pero no lo decides tú. ¡Ja! ¡Qué chavienda! Yo quería ser sacerdote, pero eso no lo decidía yo solo, no lo decido yo solo, yo puedo querer, pero la iglesia tiene que ver si yo tengo esa vocación o no, tiene que ver si en mí está la recta intencionalidad y que realmente Dios me está llamando. Y es la iglesia la que dice, te voy a ordenar. Por eso a nosotros nos ordenan, yo no me ordeno, nos ordenan. Es interesante eso. Y entonces cuando uno toma una decisión de esta naturaleza, en el fondo es poner la vida de uno en manos de otro y que otro decida. ¡Wow! Eso es terrible. Pero eso supone qué? Supone fe. ¿Y qué supone? Confianza. Y uno dice, y uno confía en el juicio de la iglesia. Y uno confía en Dios. Y a veces, digo, a veces uno quiere llevar la cosa, llevar la cosa, ¿verdad? Cuando hicimos esta capilla, Santo Cristo de la Salud, y lo cierto es de María, lo que yo tenía en mente era, yo quiero hacer una capilla allá en el centro parroquial, en el que la gente pueda irse allá tranquilo, y tener ese momento de oración en aquello que está tan ocultado y aparte y todo, y pa que no me llevo la pandemia. Tuvimos que convertirla en un estudio de grabación de misas y de programa Tu Parroquial Día. Porque el proyecto de Dios, y eso es lo que yo me maravillo de esto, el proyecto de Dios es otro. El proyecto de Dios es otro. Jamás imaginé que el lugar de Salvador, que era una cocina, ahora es ese lugar que yo anhelaba hacer. Pues yo anhelaba hacer ese lugar, siempre he deseado hacer una capilla en el que la gente pueda llegar y orar, y por la devoción que le tengo a la Eucaristía. Y ahora resulta que no fue aquí, no fue alejado. Entonces, fíjense en Dios, miren qué maravilla más grande, que no fue en el lugar separado del pueblo, en el corazón del pueblo de Burabo. Hoy tenemos la capilla de Santísimo Sacramento, El Salvador, en el corazón del pueblo, al lado del Templo San José, en la plaza. En el año de San José, que imaginaba yo que el Papa Francisco iba a hacer un año de San José, a punto de celebrar el Bicentenario, estoy haciendo una promoción a la parroquia, del Bicentenario del Templo Parroquial, que cumplimos 200 años del 25 de abril del 2022. En medio de eso, es como si Dios estuviese, es que Dios lo va llevando. Yo me podía molestar de aquí, qué cosa, yo que pensaba allá, para irme allá, a ese monte allá, al Centro Parroquial Nacional del Pilar, allá distante. Él me dijo, pues no, yo no quiero que sea allá, va a ser aquí. Y eso, y allí iba a ser yo otra cosa, y resulta que no, me salió de otro lado. no fue que el tiro me salió por la culata, sino que el Señor decidió dónde iba a ser. Y eso es confianza. Yo creo en Dios, y creo que Él guía nuestra historia. Ponemos todo el esfuerzo de nuestra parte, pero Dios tiene sus caminos, Dios tiene sus proyectos, y hay que creer eso, y hay que confiar en eso. Él nos va a llevar a donde Él quiere, que jamás imaginó nuestro santo patrón San José, que en una noche iba a tener que agarrar a María y al niño, y huir a Egipto. Jamás imaginó cuando le dijo que sí, que acogió a María, que iba a pasar tantas vicisitudes. Jamás imaginó que en el templo, de Jerusalén, cuando se perdió, el niño le iba a salir con esa pachota que le salió. ¿Por qué nos has hecho esto? Perdónenme la mi lenguaje, pero ¿por qué nos has hecho esto? Es que no saben que tengo que estar en las cosas de mi padre. Y el contra, oye chico, ah no, no me hagas con esa. Saben que yo a veces hablo así. Pero bueno, pero es eso. Es eso. Que sabía San... Por eso es que San José es el símbolo de la confianza. Porque cuando José dice, la palabra dice, que decidió acoger a María en su casa, acogerla, él no tenía ni idea de todo lo que eso, todo lo que eso iba a significar. Pero confió en Dios. Cuando José decidió hacer el diácono, jamás imaginó lo que iba a pasar por su vida. ¿Qué hizo? Confió. Cuando yo decidí ser sacerdote, jamás imaginé todo lo que... las vicisitudes de estos 27 años. Confía en Dios y no sé lo que será de aquí a unos cuantos años más. En nuestra vida es una vida que debe estar puesta en esa confianza cada día en él. A veces nosotros... Mirá. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control. Pero él tiene siempre una mirada más amplia. Es una belleza de frases que en el número uno de la patria escorde nos dice el Papa Francisco en este año tan especial. José Filo. Así que vamos a hacer caso a las palabras de nuestro Pastor Universal. Pongamos nuestra mirada fija, ¿verdad? En la persona de San José que nos lleva de la mano al encuentro con Jesús. Amén. 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 Creo, Señor, intensifica mi fe. Creo, Señor, intensifica mi fe. ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Creo, Señor, intensifica mi fe. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, el Señor, que nació de María Virgen, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Creo, Señor, intensifica mi fe. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Creo, Señor, intensifica mi fe. La fe profesada se convierte en una fe orada, por lo cual diremos, Señor, ayúdanos a caminar juntos como pueblo. Señor, ayúdanos a caminar juntos como pueblo. Oremos para que nuestra Iglesia siga manifestando el celo por el Evangelio, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a caminar juntos como pueblo. Para que la legislación de nuestros gobernantes tenga como principio la justicia divina, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a caminar juntos como pueblo. Oremos por los enfermos de nuestras familias y nuestras comunidades. Para que ofrezcan su dolor con confianza cristiana, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a caminar juntos como pueblo. También oremos por todos y cada uno de nosotros para que acojamos la palabra de Dios con amor y la podamos hacer vida, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a caminar juntos como pueblo. Y por quienes sufren en su cuerpo o en su familia los quebrantos de salud por motivo de esta pandemia. Para que así logren alcanzar el bien pleno que brota del Señor, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a caminar juntos como pueblo. Y por la salud de Carmen Judith Torres, roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a caminar juntos como pueblo. en este tiempo de cuaresma a mitad de este camino ya nos proyectamos a la Semana Santa. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a confiar en que podamos vivir este tiempo de gracia y de crecimiento. Que nos ayude, ¿verdad?, a poder discernir adecuadamente lo que más conviene para nuestro pueblo. Para que celebremos los grandes misterios de la pasión, muerte y deselección del Señor. Roguemos al Señor. Señor, ayúdanos a caminar juntos como pueblo. Padre bueno, acoge la plegaria que te presentamos en esta mañana. Ayúdanos cada día a perseverar en la fe y en la confianza. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Preparamos la mesa del amor. de mi casa, Señor, muro, o que tengo, Y alza hacia tu ser, mi fuente en ti se pone el río, lo que tengo, lo que soy, a todos los dos. Te doy mi amor, te doy mi tiempo, sin ti tú me hay, confía en mí, vive en mi amor, vive en mi muerto, lo que tengo, lo que soy. Hoy, a todos los dos. Oren para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y todo a su santa iglesia. Que esta Eucaristía, Señor, nos obtenga a quienes imploramos tu perdón, la gracia de saber perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios, todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus hijos anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado la solemnidad de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la alabanza divina y el amor fraterno, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, 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 Y que viene en el nombre del Señor. ¡Osana! ¡Osana! ¡Osana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, abrazada libre y voluntariamente tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. En el pan tú le haces presente, es tu cuerpo, Señor, es tu cuerpo. Es tu cuerpo, Señor, es tu cuerpo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos. Dios, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. En el vino te haces presente, es tu sangre, Señor, es tu sangre. Es tu sangre, Señor, es tu sangre. En el vino, cuerpo y sangre del Señor. En el vino, cuerpo y sangre del Señor. Este es el misterio de la fe, Cristo nos redimió. En el vino, cuerpo y sangre del Señor. Leamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, de tu servidor, el Papa Francisco, nuestro Bispo Eusebio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios y de la Iglesia, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Sigo pensando que Dios es el que lleva esta barca y Dios es el que decide para qué son las cosas. Yo pensaba que este lugar sigue siendo un lugar de oración porque es la capilla de Santísimo que se utiliza para el centro parroquial de San Abel Pilar, pero el Señor parece que quiso que esto fuese el lugar donde se irradia el Evangelio. De ser una capilla de oración silenciosa y aparte, se convierte en un espacio misionero. Eso es nuestro Dios. Es el lugar que a través de las comunicaciones comunicamos el Evangelio a tanta gente. Yo sé que mucha gente, sobre todo los que están a través de las redes, se alimentan de esta celebración. Así que llegamos al corazón y a las casas de nuestra gente, de nuestros vecinos que no pueden participar de la celebración, los que están fuera del país, que nos siguen a través de las redes. Este es un espacio misionero. ¿Cómo hacemos la misión en este tiempo? A través y en el continente digital, el sexto continente. Así que a los hermanos del sexto continente les saludamos cariñosamente y damos gracias a Dios porque Él es el que lleva esto. Hay que tener esas cuatro palabras. Estar dispuestos a la conversión que el obispo Rubén insistía mucho y también insiste mucho el Papa Francisco. La conversión pastoral. Hay que tener humildad para reconocer los dones, carismas y limitaciones. Hay que tener docilidad, que es eso de dejarse llevar, dejarse guiar por el Espíritu Santo, creyendo en Dios y creyéndole a Dios, teniendo confianza en Él. De eso se trata, como lo hizo también nuestro santo patrón, San José. Con este espíritu, ¿verdad?, de deseo de seguir, dejarnos guiar por el Señor, decimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra o en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi par les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad a tu que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Llenos de fe y esperanza, compartamos un gesto de paz. Gracias. Llenos de fe y esperanza, Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas del pecado del mundo, en misericordia de nosotros, Cordero de Dios. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas del pecado del mundo, en misericordia de nosotros, danos la paz, danos la paz. Contemplemos y abracemos a Jesús, nuestra vida y esperanza. Cordero de Dios, el Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, vivo, actuante, bajo las especies de pan y de vino. Una vez más, estás en medio de nosotros, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. reconocemos tu presencia en medio de nuestro. Nos duele que muchos no pueden recibirte sacramentalmente. Por eso, ven espiritualmente a sus corazones, llénalos de alegría y de paz, de consuelo y de esperanza, llénalos de fe y de confianza en ti, para enfrentar cada día los desafíos de la vida y jamás permitas que se separen de ti. Amén. 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 Como entender, ser amado como yo amar, hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos lo que tú nos das. Muriendo es que volvemos a nacer, maestro ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado como consolar, ser entendido como entender, ser amado como yo amar, hazme un instrumento de tu paz. Oramos. Oramos. Amén. Hermanos, una vez más, agradecemos que nos sigan a través de las redes sociales. Recordamos los espacios cibernéticos en los que nos movemos, en las páginas de Facebook, de Comunicaciones San José de Juravo y de la Parroquia San José de Juravo. También recordamos el canal de YouTube de nuestra parroquia, Parroquia San José de Juravo. Todos los programas que hacemos, nos gustaría que le dieran compartir o lo que aparece en inglés, share, ustedes puedan compartirlo con los demás. Además de las misas que cada domingo transmitimos, transmitimos también el programa Tu Parroquia del Día, que de hecho, gracias a Dios, tenemos aquí el moderador de ese programa. José, ¿quieres decir algo para animar a la gente a participar? No, es un programa diseñado para el beneficio de todos ustedes, así que compuértanlos con los demás, para que puedan disfrutar de esta experiencia de crecimiento espiritual que nos brinde el programa. Muy bien. Y recuerden siempre, la colaboración para la Pastoral de las Comunicaciones, ponerlo como mensaje, cuando nos envíen por la TH móvil, al 787-322-7860. Si no tiene la TH móvil, también puede hacerlo llegar a la Oficina Parroquia en un sobre que diga Pastoral de las Comunicaciones, para ir mejorando cada día este medio y llevar el Evangelio a través de los espacios cibernéticos. Estamos ya organizando la Semana Santa, próximamente daremos informe de lo que vamos a estar haciendo en nuestra parroquia, tratar de responder desde esta normalidad que tenemos, nueva normalidad, para vivir los misterios de la Pasión, muerte y resurrección del Señor. También es bien importante que podamos vivir esta experiencia de oración que vamos a tener al estilo TC. El día sábado 20 de marzo vamos a tener la oración al estilo TC, aquí en el Centro Parroquia de la Notación del Pilar. Así que todas las personas que conocen esta modalidad de oración, pues invitamos a participar ese día, sábado 20, empezando desde las 6 y media con la introducción y luego a las 7 comenzaremos previamente hablando la oración al estilo TC, aquí en el Centro Parroquia de la Notación del Pilar. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Que la bendición del Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Llenos de alegría y de gozo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 He sido cansado de un terror pasado, de guerra sin fin, hoy teme la bomba que hizo, la fe que deshizo, y espera por vivir. Al pecho llevo una cruz, en mi corazón lo que dice Jesús, al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús, y en mi corazón lo que dice Jesús, y en mi corazón lo que dice Jesús. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies cruzó San José.